Música Si bien fueron los indios holones los primeros en habitar estas tierras hace más de 5.000 años, no fue sino hasta el siglo XVI que el primer europeo puso sus pies en esta tierra. Fue el pirata Sir Francis Drake quien llegó a estas tierras y como otros en los 200 años siguientes se perdieron la entrada a la bahía de San Francisco por el FOC, una de las características de este lugar. Dos siglos más tarde los españoles que ya ocupaban México y Baja California decidieron tomar cuenta de esta área que ofrecía una de las cosechas más codiciadas, almas indígenas que necesitaban, acorde con los españoles, ser convertidas al catolicismo. Los franciscanos, guiados por el padre Junipero Serra, fundaron la primera misión en California, en San Diego de Alcalá y siete años más tarde la sexta en el área de la bahía, la misión de San Francisco de Asís. Los indios fueron convertidos y relegados a trabajos pesados y tareas domésticas. Cuando México se independizó de España, California pasó a ser mexicana y con la llegada de rusos, franceses e ingleses, San Francisco se transformó en un importante centro de actividad y sobre todo comercio, formando una sociedad que observaba costumbres amables, dedicando tiempo a la vida social y los placeres mundanos. Todo habría de cambiar con la llegada de los yanquis, quienes venían expandiéndose desde el este y pusieron su mira en la rica región para anexarla a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que lograron en 1846 a través de la revuelta de la bandera del Oso, una bandera que aún hoy representa a California. De allí en más, la sociedad sanfrasiscana evolucionó hacia la vibrante metrópolis que hoy es y que conserva sus orígenes españoles, evidente en los nombres de calles y barrios, pero fundamentalmente a través de la constante presencia de población de origen hispanoparlante, que en esta zona son llamados latinos. En San Francisco se concentran en el barrio de la Misión, a donde comparten la vida con otros grupos de inmigrantes. Si bien algunos latinos ocupan cargos de importancia y se han integrado a la vida estadounidense totalmente, la mayoría realizan hoy trabajos pesados y domésticos, algo parecido a la situación de los indios holones hace siglos atrás. El yoga disfruta de enorme popularidad en el área de la bahía, sin embargo, no es igualmente popular entre la población latina, entre otras cosas porque no existen muchas clases en español. Uno de los únicos estudios que las ofrece es Urban Flow, o el fluir urbano, un estudio iniciado por Rusty Wells que provee clases de yoga basadas en donaciones, es decir, los estudiantes pagan lo que puedan pagar. Hola, bienvenidos a Urban Flow. La misión del estudio es crear programas sociales que sirvan a las poblaciones minoritarias y puedan ser replicados en el mundo. Corazón y exhalando, balazaná. Muy bien, una vez más, inhalamos. Honoluloso del corazón y exhalando, posición del niño, y esa postura, perro, boca, ala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!